Hola que tal gente bienvenidos a otro vídeo más de su canal el genillo y en esta ocasión les traigo esta palomera del guantelete del infinito aprovechando ahorita el mame de los avengers es raro que yo haga un unboxing de palomeras bueno si hay el de venom pero tiene que gustarme mucho para para hacerlo no soy muy fan de las palomeras más de los vasos pero en estas se lucieron bastante vamos a ver si ya sin tanto bla 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 vamos a comenzar esta palomera hermosa del guantelete de tanos que además es la segunda edición de cinemex que por si no lo sabían ya habían hecho en infiniti war otra palomera igual pero la diferencia es que aquí prenden sus lucecitas y está mejor detallado ahorita lo vamos a ver ok bueno ya continuamos con el unboxing vamos a verla miren qué chulada bueno ahora sí vamos a quitarle ya la bolsa porque ya esperaba mucho ahora sí está muy 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 hermosa excelente diría yo ok aquí está contemplen el guantelete del infinito miren nada más que hermosa los detalles hacen que se vea así un metálico oxidado muy buenos aquí están sus gemas sus 6 gemas les digo aquí en la marca cinemex y acá de la avengers endgame ok muy discretón pero así dice todo esto bueno y pues como para las palomitas creo que es de aquí aquí se abre miren ok chequenlo aquí es para echar las palomitas y me imagino yo que aquí es para poner las pilas estas aunque trae otro ah mira que trae otro de este lado son dos compartimentos ahorita lo checamos bien eso me hubiera gustado más que lo hubieran hecho de una sola al lado pero me imagino que esta es para estas estas gemas y la que sale sobrando acá en el dedo esta tiene su propia cajita de pilas pienso que se la pelaron mucho pero pero bueno así lo acomodaron nuestros amigos de cinemex está muy bien les digo ah otro detallito que se me olvidó trae las pilas aquí aquí te ven las pilas ahorita se las pone no son desgraciadamente lo que estoy viendo no son pilas triple A son así tipo de reloj ya lo vieron este desgraciadamente yo pensé que eran pilas de triple A o así verdad estaría mejor pero bueno ahorita checamos entonces continuando con la palomera pues está muy bien los detalles el acabado mucho mejor que la primera versión les digo la primera versión no tenía tanto detalle esta sí el toque metalizado y creo que te lo puedes poner lo anterior te la podías poner el el guantelete en este no sé no la quiero echar no la quiero romper pero creo que te la puedes poner en la mano y pues bueno ya se lo pude quitar la tapita ok del guantelete se puede poner en tu mano miren ya te la puedes poner y ahora sí y ahora sí simular que eres tan os jajaja y pues ya le puse también las pilas ahora para que vean escogí este lugar bueno me dice un poquito más hacia la esquina está un poquito más oscuro aquí y vamos a ver cómo se ven nuestro guantelete aquí está un interruptor ahí está que prende las gemas de este lado y el otro interruptor que les digo son dos desgraciadamente como que se la pelaron mucho aquí está el otro ahí está ahora sí nuestro guantelete está encendido qué chulada de guantelete se ve ok la verdad luce de una manera bien bien chida acá está Dalín este pero pero bueno volviendo con el guantelete es no 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 se ve increíble y pues te lo puedes poner ya si quieres tirarle al al friki en tu mano verdad y poderlo no sé a lo mejor con un cosplayer lucir tu guantelete y que mejor en la noche en la noche ya lo puedes sacar y presumir que tienes el guantelete de Thanos y estar bien ñoño con eso mírenlo se ve excelente ya en la mano uff ya se ve mucho mejor hasta ilumina la pared miren y les digo y les digo el único pero que le pongo a este guantelete es que se la pelaron mucho con lo de las pilas de las lucecitas pero fuera de eso no está muy 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 bueno hubiera querido con solo interruptor aquí en la parte de abajo y ya pero pues se la pelaron mucho nuestros amigos de Cinemex pero eso sí no le quita mérito de su excelente trabajo que hicieron está muy muy bien bueno aparte de eso también trae un instructivo que van que te dice cómo se quitan las tapitas tienes que traer un destornillador un desarmador y y aparte del desarmador este las pilas te trae la misma bolsita y te explica ya cómo ponérselas el lado positivo o negativo ya saben cosas de rutina que se han tenido un reloj o un control remoto con eso se se entienden pues bueno esto ha sido todo por parte de su servidor el genillo si quieren que hagan más unboxing que haga más cosas próximamente está pendiente todo lo de Mortal Kombat nada más que se me atravesó esto y no he tenido tiempo pero pues aprovecho para hacer este video de el guantelete con ahorita que está de moda los Avengers ok disfrútenlo suscríbanse al canal o si quieren y se suscriban no me total siempre son los mismos somos los mismos compártanlo si quieren también si no pues ni modo y nos vemos hasta la siguiente chao chau